Estarán en la cocina y además en la barra. Mañana inauguran el nuevo establecimiento, un negocio que esperan que les abra las puertas de su futuro. Common Good, bien común, es el nombre del nuevo restaurante y eso precisamente lo que pretenden ofrecer a los clientes. Common Good es un local en el que miramos un poco por todo el mundo. Javier, junto a otros cinco de sus hermanos también en paro, fue uno de los que ideó esta aventura. Ahora en el barco, a bordo, 20 tripulantes. Todos ellos en paro, que han decidido unir sus fuerzas para remar juntos y salir a flote. Uno a otro nos empezamos a animar y bueno, aquí estamos. Y con mucha ilusión, lo que estamos intentando es que salgamos todos de donde estábamos, que es en el paro. La necesidad es lo que nos ha hecho liarnos con esto. Con ilusión y muchísimas ganas de ver la luz al fondo del túnel pondrán en marcha esta iniciativa novedosa. El cliente paga la consumición y con ella opta a tres raciones de comida casera por el precio de un euro cada ración. Le vamos a poner mucha ilusión y muchas ganas y tenemos una comida casera. De parados a no parar. La apertura del nuevo restaurante es inminente. Common Good llega a Barañain y con él, el bien común.